señores y señores bienvenidos a cubo urbano noticias vamos a comenzar señores y señores bienvenidos a cubo urbano noticias el estreno que les quiero mostrar hoy sale ya en 28 o sea en dos días viene por parte de gente de zona y león y torres un tema que muchísima gente ha estado esperando desde que salió traidora de gente de zona con barrancón y ya que sabemos que bueno fue el que le escribió muchas personas pensaban que iban a hacer el remix con él y no sucedió pero bueno aquí viene finalmente el tema de gente de zona con león y torres mejor salen que oficialmente michelle boutique el dueño del paguete en cuba ha abierto su agencia de publicidad todos los artistas nuevos todas las compañías que están empezando en cuba todas las personas que se quieran dar promoción por allá por la isla contacten a michelle boutique ya sea en facebook en instagram en todas sus cuentas en sus redes sociales que es el equipo más duro que tiene de promoción ahora mismo toda la isla y la noticia caliente viene por parte de chacal recientemente ha estado dando los conciertos en punta cana y miren ustedes que fue lo que dijo en uno de sus conciertos el único tanque que reconozco la música se llama chocolate aplauso para el chocolate pero si tú quieres amarte el tanque eso para ti por ser un tanque de mierda chacal a la casa como muchos podrán recordar en el pasado el chacal tuvo problemas con esta y hubo una tiradera una vez que salieron unos vídeos en unos escenarios tirándose ahora hay una pila de graciosos que están falleciados inventando hay una pila de poquito que están buscando y se le sale la baba y no le dan hasta fotos hay uno por ahí que le dicen los desiguales y no creo en él y no creo en nadie esta tarde en la vida para que la escuche el tipo dice que es un tigre es verdad es un tigre de peluche para compartir con el chacal y que tiene una pila de años recorrido a la madrid por dios pero que es lo que ha sucedido porque paquera a mi presidente paquera pero al parecer hay de nuevo problemas entre el Chacal y el Tiger díganme ustedes ahí abajo en la descripción que creen sobre este problema si pensaban que iba a volver a suceder si no se lo esperaban que creen de parte de quien están del Tiger y del Chacal si saben que fue lo que pasó ponganlo abajo en los comentarios para que todos nos entendemos porque yo personalmente no sé que fue lo que pasó me toma de sorpresa este vídeo pues nada los quiero suscríbanse compartan el vídeo para que todos se enteren y dale un like si te gustó nos vemos, los quiero suscríbete soncríbanse Mira en la próxima Gracias.